Bien, así es, gracias compañeros allá en estudio. Y en efecto, estamos desde la ciudad Puerto de la Ceiba, desde el centro aquí del Mercado San José, digo, San Isidro, perdón, y estamos totalmente en vivo. Vamos a dialogar con uno de los comerciantes de aquí de este sector, como es César Maldonado, con respecto a todos estos temas que se están tratando, como es el COVID-19 y las medidas que están tomando también las autoridades tanto municipales como policiales, con respecto a estos temas. Vemos que anda la policía por ahí. ¿Qué es lo que anda haciendo la policía prácticamente? Anda viendo que todo esté marchando bien. Buenos días, estamos totalmente en vivo. Muy buenos días, muy buenos días. Un saludo para todos desde la audiencia de Ceiba. Sabemos que es muy grande todo lo que abarca. Sí anda la policía municipal con Sinajer, andan constatando de que los negocios, las empresas que están abiertas, cumplan con los requisitos que la ley así ordena, en este caso las ferreterías, que fueron actas para poder trabajar a partir del 16 de abril. Y nosotros estamos dentro de ese rango, porque tenemos un amplio surtido en ferretería, y pasaron por aquí checando todas las medidas de bioseguridad a nuestros empleados, que porten sus lentes, mascarilla y guantes, y que tengamos a la entrada todo lo que es para protegernos, nosotros primero, proteger a nuestros clientes, y así poder cortar con este COVID que tanto daño nos está haciendo a nivel mundial. Importante es tomar las medidas, César, con respecto a este tema, que también los clientes que entran puedan ir con su protección correspondiente. Sí, sí, en ese caso pues nos toca a todos hacer nuestra parte y realmente exigirnos a nosotros mismos y exigir a nuestros clientes que porten su mascarilla, que porten todo, porque si no corremos el riesgo de que en la tienda quede el virus y otro cliente que vaya a venir se vea contagiado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros a la entrada? Le ponemos un sanitizante en las manos, obligamos o le pedimos al cliente que ponga su pieza en donde esté el agua con cloro, luego en la alfombra, y luego si puede ingresar. Hay clientes, para serles francos, que creo que aún no tienen conciencia de lo que está pasando en esta pandemia a nivel mundial y que tantos estragos ha hecho en nosotros como sociedad, nos ha llevado a un caos, que yo espero que después de esto podamos aprender algo. Hay quienes no tienen conciencia y vienen acá y no traen mascarilla, entonces les pedimos que por favor se queden afuera y les atendemos en la parte de afuera, pero realmente no es lo indicado. ¿Cómo asumen ustedes esta responsabilidad con sus empleados? ¿Han tenido ustedes que desemplear personas o siempre las han mantenido con respecto a este tema como es el COVID? Fíjense que en ese tema es bastante escabroso. Yo entiendo a las empresas que han tenido que suspender a sus empleados porque la economía, pues así lo mandan los estatutos, si no, pues nos va arrastrando. Yo en lo personal, a título personal, distribuidora Maldonado, no he suspendido a ninguno de mis empleados, a ninguno de ellos. No sé por cuánto tiempo lo voy a poder sostener, cuánto tiempo voy a poder tener esta situación, pero hasta el momento no lo he hecho. Mis empleados conmigo se constituyen en familia, a veces pasamos más tiempo dentro de la tienda con mis empleados que con nuestra misma familia. Entonces mis empleados, cada uno de ellos tiene una historia, tiene una dificultad, tiene una necesidad, tiene un problema que debe resolver y en eso estamos, pues si no, estamos como somos rastridos. Entonces yo llamo a aquellos empresarios, a aquellos grandes empresas, ferreterías y almacenes que tienen la capacidad, que pueden sostener a sus empleados, que lo hagan, que es el momento de tendernos la mano unos a otros, que no solo es en los momentos de bonanza que le quitemos el sudor y vulgarmente diciéndole lomo a nuestros empleados, sino que en los momentos difíciles también nos tendamos la mano unos a otros. Yo entiendo perfectamente la economía, pero en este caso, pues creo que pesa más la humanidad que lo económico. Ya para ir finalizando, ¿cree usted en que se puede ir reactivando la economía poco a poco para volver otra vez a la humanidad? Se podría hacer. Creo que paulatinamente se pueden ir agregando otros rubros siempre y cuando se manejen las medidas de seguridad. Lastimosamente voy a decirlo de alguna manera así, el gobierno es muy poco lo que nos está ayudando, el aporte es muy poco. Se habla que están en... Yo escuché en una cadena nacional que había 95 millones inyectados para la micro, pequeña y mediana empresa para poder sostener a nuestros empleados con sueldo. Pero si usted se aboca a los bancos, le dicen no hay, los fondos no han venido, no están. Entonces, es muy poco la ayuda que se tiene. Si hago una llamada, perdónenme que le tome un minuto, le hago una llamada enérgica a los encargados de la energía que ahora ni se sabe quiénes son, que regulen eso. Si el combustible ha bajado, el crudo a nivel internacional ha bajado, que por favor revisen esa fórmula. Yo dejé de laborar el 16 de marzo y abrí el 16 de abril, un mes exacto. Y me vengo a encontrar con un recibo de luz que me aumentó 2.000 lempiras más de la cuota que normalmente pago. Entonces, ¿cuál es el chiste? Si yo no dejé absolutamente nada encendido, todos mis breves estaban apagados y el contador estaba detenido. Y me encuentro con un incremento de 2.000 lempiras más al recibo que normalmente pago. Eso no tiene lógica. Eso es descabellado y nos está llevando a cierres. Después de esta situación, muchas empresas van a desaparecer y créanme que la crisis va a ser terrible. Gracias. Gracias.